Bueno, ¿cuándo deja de ser contagiosa una persona enferma? Hasta ahora lo sabemos con la variante Omicron. La capacidad de transmitir el virus se prolonga de tres a cinco días después de que el test da positivo. Esto lo dicen los especialistas de la Universidad Internacional de La Rioja. Esto quiere decir que la mayoría de las personas ya no será contagiosa unos siete días después de que aparecieron los síntomas, siempre y cuando no haya ya ningún síntoma. Debido a que Omicron parece presentar un periodo de infección más corto que las otras variantes, algunos países entonces han reducido el tiempo de aislamiento. ¿Cuándo puedo estar con otras personas si tuve COVID-19? Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, si das positivo, debes aislarte en casa por lo menos durante cinco días. Y si ya no hay síntomas después de estos cinco días, se puede dejar el aislamiento y salir de casa. Ojo, solamente si no hay síntomas y siempre y cuando se sigan tomando las medidas sanitarias, la sana distancia, el cubrebocas. ¿Qué ocurre si una persona infectada no presenta síntomas? Los expertos señalan que los asintomáticos probablemente ya no serán contagiosos después de diez días, para estar seguros, desde luego. Estiman que una de cada cuatro infecciones puede ser transmitida por asintomáticos y que la proporción de esta transmisión parece ser aún mayor con la variante Omicron. Es por eso que las autoridades recomiendan el uso de mascarillas, particularmente en interiores. Creo que eso ya no está en duda para nadie. Gracias. 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 Gracias.